El embajador Eloy Cantú, embajador de México en Bélgica. Señor embajador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Pues acá atendiendo los asuntos que corresponden en tragedias como la que se ha vivido el día de hoy en Bruselas, particularmente nuestra misión ha sido el cuidar que los mexicanos que estén aquí estén a buen resguardo, y en eso estamos concentrados. Más o menos, ¿cuántos mexicanos tiene usted noticia que están en Bélgica en este momento? En Bélgica país tenemos un poco más de 1.500, pero el día de hoy en el aeropuerto tuvimos información de cinco mexicanos, una pareja y otros tres. Ya afortunadamente de los cinco, dos han sido localizados, diciendo que se encuentran bien, infortunadamente todavía no encontramos a tres. Personal de la embajada desde temprana hora ha salido a los hospitales a donde se han enviado a las personas heridas, y hasta ahora de los hospitales que se han visitado y donde están todavía reportándonos nuestros compañeros, no se ha encontrado ningún mexicano. Pero sí estaban en lo que tenemos que considerar como la zona de riesgo, ¿no? Definitivamente, o sea, esos cinco mexicanos estaban en el aeropuerto, es más, dos de ellos estaban justamente en donde salen los vuelos, donde se puede decir la línea aérea que volaba Bruselas-Madrid, ¿verdad? Bueno, pues... ¿Se está llamando? Ahora, embajador, supongo que no está fácil la tarea de buscarlos, ¿no? Porque hay una alerta... Un segundo, estoy recibiendo una llamada aquí del gobierno, Bélgica, que estaba esperando. Voy a pedirle a la ministra Lorena Larios que continúe aquí con la entrevista. Ella ha estado en todo momento aquí conmigo. Un segundo, tengo que tomar esta llamada del gobierno de Bélgica. Sobre todo, si le dicen algo importante, pues esperamos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Oiga, Lorena, le decía yo al embajador que la dificultad de las labores de localización de nuestros connacionales debe ser importante porque está cerrado absolutamente todo, ¿no? La orden es que la gente no salga de donde está en este momento, ya sea escuela, ya sea edificio, lo que sea, no quieren a la gente en la calle. En efecto, en efecto, señor Berry. Hay una alerta del gobierno belga para que las personas no salgan de sus casas. Incluso las autoridades de las instituciones europeas evacuaron ya las oficinas. ¿Y eso impacta a nuestras labores de búsqueda? No, de ninguna manera, al contrario. La embajada, por instrucciones del embajador Cantú, desde primera hora organizó un operativo de emergencia y se encuentra un grupo de funcionarios de la embajada en los hospitales tratando de encontrar, identificar a mexicanos entre las víctimas. Oiga, y quiero suponer que, pues, es decir, obviamente todavía falta para que empiecen las identificaciones porque esto, pues, es muy reciente. Sí, definitivamente todavía es muy prematuro, pero como le decía, ya se encuentra un equipo de la embajada visitando hospital por hospital para tener esta información a la brevedad. La sede de la Unión Europea está cerrada a piedra y lodo, no entra ni sale nadie, lo mismo otras instituciones del gobierno. Tengo entendido, Lorena, que evacuaron ya a la familia real, ¿verdad? No podría confirmarle esa información de nuestra parte, señor Berri. Bueno, yo sé que ustedes están, desde luego, ocupados en otros menesteres, que es la localización de los mexicanos, ¿no? Y además es lo que debe ser. En efecto, y también telefónicamente estamos atendiendo las llamadas de los mexicanos que saben que tenían familiares o amistades en esta zona de Bruselas, de Bélgica. Lamentablemente las líneas están saturadas y la comunicación está siendo muy deficiente. Sí, pues, como es lógico, lo mismo les pasó en París, ¿no? Exacto. Cuando los recientes atentados. ¿Cuántos mexicanos viven en Bélgica? Aproximadamente 1.500 mexicanos, señor Berri. ¿Y de visita tendríamos unos...? Bueno, pues, eso sí es una información que yo no sabría darle en este momento con precisión. Mire, por la época del año, no es... El invierno no es muy proclive a que nuestros connacionales se encuentren de visita por estos lugares, pero de cualquier forma estamos alerta. Y sí, el aeropuerto internacional de Bélgica, que por cierto está cerrado, es un... pues, es una conexión que mucha gente hace para llegar a otras capitales europeas. Sí, 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 es un aeropuerto importante. No nada más de vuelos para capitales europeas, sino también de vuelos que van a África, al norte de África y a Turquía, por ejemplo. En Bélgica, ¿cómo les ha impactado el asunto de los inmigrantes? Bueno... Yo sé, vamos, yo sé que usted no puede, ni quiere, ni debe opinar de los asuntos internos del país en donde está cumpliendo sus funciones diplomáticas, ¿no? Pero, pero, a ver si nos puede decir algo así como observador independiente en carácter no oficial. Pues, nosotros no somos observadores independientes, señor Béry. Nuestra voz siempre lleva una connotación oficial. Y sí, bueno, las autoridades belgas, como son la sede de las instituciones europeas, pues sí están participando muy activamente en todas las directivas y las disposiciones que está emitiendo tanto la alta representante para Política Exterior, Federica Mogherini, como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en cuanto a la recepción de refugiados por parte de los diferentes países europeos. que es un asunto verdaderamente espinoso en estos momentos, allá en Europa sobre todo. Lorena, pues, le agradezco mucho que nos haya regalado estos minutos. La dejo porque sé que tienen mucho trabajo. Solo le pido que le diga al embajador Cantú que lo vamos a estar molestando en unos, no sé, 30, 40 minutos. A ver qué le dijeron, ¿no? En el gobierno de Bélgica a lo mejor localizaron a alguien, no lo sé. Nosotros estaremos atentos y yo transmito su información al embajador Cantú. Muchas gracias, Lorena. Buenos días. Un saludo a México. Gracias por su llamada. Hasta luego. Al contrario. Lorena Larios, ella es, pues, no sabemos exactamente cuál es su posición oficial, pero desde luego es una persona muy cercana al embajador Cantú que trabaja en las esferas más altas de nuestra embajada. Allá en Bruselas.